Hola amiguitos de las redes sociales, yo soy Gina y les doy la bienvenida a Música con Historia. Oigan, miren, antes de continuar quiero mostrarles una sorpresa en el video. La penita. El día de hoy les voy a platicar de uno de los periodos más importantes de la historia de la música, el Barroco. Este va justo después del Renacimiento, entonces si tú no has visto el video del Renacimiento, te recomiendo que vayas al canal y lo veas. El Barroco fue un periodo bastante extenso, tanto así que se divide en tres partes. La primera, el Barroco Temprano, que fue de 1580 a 1630. La segunda, el Barroco Medio, que va de 1630 a 1680. Y la última, el Barroco Tardío, que va de 1680 a 1750. Este terminó con la muerte de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach. El término Barroco quiere decir perla irregular, hace alusión al exceso o a lo exagerado, es decir, la exageración de los sentimientos o el exceso de expresividad en las distintas expresiones artísticas. El Barroco Temprano comienza diferenciando la música vocal de la instrumental, es decir, a diferencia del Renacimiento, en que una melodía podía ser cantada o interpretada, ahora tenía que ser específicamente interpretada para lo que estaba hecho, ya sea para voz o para algún instrumento. Fue un periodo bastante experimental, en el que los compositores comenzaron a usar el estilo monódico en sus composiciones, es decir, que solo una melodía era la importante, y el acompañamiento era bien sencillo, repetitivo, con el fin de que la melodía principal resaltara. Los compositores abandonaron el estilo renacentista, en el que la melodía y el ritmo siempre tenían una cierta continuidad, es decir, iban por decir de menos a más, y ahora en el Barroco buscaban los contrastes fuertes, es decir, primero se tocaba algo muy fuerte y luego se tocaba algo bien bajito, o se tocaba algo bien rápido y luego algo bien lento. Todos los contrastes posibles se hacían. Un ejemplo de esto es la suite, que es una forma musical compuesta por varios movimientos contrastantes breves, que son originalmente danzas. También otro ejemplo de esto es la sonata, que es básicamente lo mismo que la suite, pero como su nombre lo dice, es para ser sonada, es decir, escuchada, entonces sus movimientos, en vez de ser danzas, solo son formas musicales rápidas y lentas. Estoy hablando de la sonata barroca, ya que después, en el clasicismo, la sonata adquirió una forma diferente. Las formas vocales también dejaron atrás la polifonía del Renacimiento, en donde todas las voces cantaban al mismo tiempo, y aunque cada una tenía un texto, pues era muy difícil de entenderse, porque estaban todas al mismo tiempo. Y ahora, buscando mayor expresividad y claridad, pues dio pie al origen del solista, una persona que canta sola y los demás lo acompañan. A consecuencia de esto, en Venecia surgió la ópera, e incluso se construyeron varios teatros que eran exclusivos para la ópera, que los patrocinaron las personas de dinero, o las familias apoderadas de aquel entonces, en Venecia. Y pues como esto se convirtió en un negocio, favoreció muchísimo a que los compositores, pues hicieran muchísimas más óperas. Uno de los compositores más destacados de este periodo, fue Claudio Monteverdi, quien exploró todas las posibilidades del teatro musical, tanto las vocales como las instrumentales, llegando en sus últimas óperas, a desarrollar completamente este género. En el barroco medio, la música instrumental va agarrando terreno, y se coloca a la altura de la música vocal. Entre las innovaciones del barroco medio, está que se creó el género belcantista, es decir, en donde los cantantes podían mostrar, pues todo lo que podían hacer, o su virtuosismo, mejor dicho. Una de las más grandes innovaciones de este periodo, fue que se desarrolló el lenguaje tonal, es decir, la estructura que se le da a una pieza, para saber si es feliz o si es triste, lo que fomentó que surgieran muchos estilos musicales nuevos, y que otros que ya existían, como la sonata para solista o para trío, alcanzaran una forma estable. La música que suena feliz, está en tonalidad mayor. Y la música que suena triste, está en tonalidad menor. Aunque los instrumentos de cuerda, fueron los que dominaron en esta época, en Francia, instrumentos como la trompeta y el oboe, tuvieron un gran desarrollo técnico. Sus intérpretes impulsaron a máximo las posibilidades de estos, que además fueron incorporados a la orquesta. En Italia, el violín se destacó como el más importante de los instrumentos de la orquesta. Surgieron las familias de laoderos, como los amati, los warneri o los estradivarios, quienes perfeccionaron la construcción de este instrumento. De los talleres de estas familias, surgieron instrumentos como el violín, la viola actual, el violonchelo y el contrabajo. Aparte de que se perfeccionó la construcción del violín, pues también los compositores ya tenían más intuición, para cómo componer sobre este instrumento, qué sonaría mejor, qué sonaría más fuerte. Y los instrumentistas, desarrollaron técnicas nuevas, que llevaron a este instrumento, a ser el más importante de esta época. En el barroco tardío, la música instrumental se pone por encima de la música vocal. La tonalidad queda totalmente establecida, y gracias a esto, las formas adquieren dimensiones mucho más largas. La armonía se fusionó con la polifonía. Apareció el concierto para instrumentos solistas. Fue el gran compositor y violinista Antonio Vivaldi, quien lo consolidó y lo llevó a su máximo esplendor. Este consiste en que todos los integrantes de la orquesta, tocan el acompañamiento, y una sola persona, o sea el solista, toca la melodía principal, siguiendo así los principios de la monodía del barroco, donde una melodía debe resaltar por sobre las otras. También sigue los contrastes, en donde por decir, toca el solista solo, y después, todos tocan en tuti. o también, donde todos tocan en piano, y van subiendo hasta llegar al... ¡Porte, amiguitos! Por cierto, si tú no sabes de música, piano significa bajito, porte, fuerte, y tuti, todos. El estilo de la música tonal y religiosa, que se había mantenido por todo el siglo XVII, se cambió al estilo fugado, ordenado por el compositor, Johan Sebastian Bach. La música barroca llegó a su máxima plenitud, con compositores como Händel, Telemann, Escarlatti, Ramó, Vivaldi, y sobre todo, Johan Sebastian Bach. Bueno, amiguitos, esto es como un mega resumen. Yo sé que de cada compositor se puede decir muchísimo, pero, pues, para eso se necesitan muchos videos, uno para cada uno de ellos. Pero si te gustó el video, y quieres seguir escuchando más, te invito a que te suscribas, le des like, y lo compartas con tus amistades. Nos vemos a la próxima con más Música con Historia.